Lamentable noticia la del día de hoy con lo que ocurrió en Miami, exactamente en uno de los condados de Miami en donde un edificio de 12 pisos frente al mar colapsó. Tenemos el video, al final de este video vamos a mostrar el video del momento exacto cuando colapsa el edificio, dice que no te lo puedes perder, pero ¿qué fue lo que pasó? Las últimas informaciones dan nota que Champlain Towers, un edificio residencial de 12 pisos frente al mar colapsó parcialmente, es decir, no se cayó todo el edificio en Miami Beach dejando decenas de desaparecidos. Hasta el momento han rescatado 10 personas, una persona de ellas ha fallecido, las autoridades informaron que una persona falleció por los hechos, pero hay casi 100 personas, por eso dicen decenas de personas, pero son 90 y algo de personas que hay desaparecidas en los hechos. Ustedes saben que un edificio puede vivir 4 o 5 personas. El incidente ocurrió a la 1 y 30 de la madrugada en la avenida Collins con la calle 88 en Miami. Una parte del edificio en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, me disculpan mi inglés, se derrumbó y quedó reducida a escombros el día de hoy. Unidades de rescate oficiales de policía y perros de búsqueda están en la zona residencial brindándole asistencia a las personas y al menos una persona hasta el momento fallecido. Según lo informó la policía y unas 51 personas no han sido localizadas. Se sabe que son más personas. Esto hasta las 10 de la mañana. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que los funcionarios estaban preparando para malas noticias, es decir, que la cosa va para largo. Pero aquí preguntan, bueno, ¿pero qué pasó? Champlain Towers, un edificio residencial de 12 pisos, colapsó parcialmente en la Florida dejando decenas de desaparecidos. El incidente ocurrió a la 1 y 30 en la avenida Collins. Eso ya lo sabíamos, pero lo que les quería mostrar era precisamente estas imágenes de los cuerpos de seguridad de Miami-Dade, del Departamento de Seguridad de Miami-Dade. Miren esta locura, cómo se derrumbó el edificio en la avenida Collins. Miren esto. O sea, usted está durmiendo y de un momento a otro se derrumba el edificio. Miren esto. Aquí está. Imagínense debajo de esos escombros cuántas personas puede haber, ¿no? Entonces, pues, preocupante la situación. Aquí están los bomberos, pues, en el tema de mirar a ver qué es lo que pueden hacer. Y, pues, les tengo el video. Aquí en el video podemos observar. Aquí este es el edificio. Lo vamos a devolver un poquito. Este es el edificio. Ven cómo se está derrumbando, cómo se está derrumbando. Se derrumba parte de este edificio. Lo vamos a volver a colocar para que ustedes lo vean. Se derrumba parte del edificio. Ahí. A ver, vamos a ver un momentico. Ahí, ahora sí. A ver. Ahí, miren. Miren, miren cómo se derrumba. Casi se lleva a este otro edificio. El otro edificio se alcanza a balancear. Fíjense. Se alcanza a balancear este edificio. Este edificio se alcanza a balancear. Y, pues, es una tragedia increíble lo que pase. Que pase. Ay, no. Pero miren, se cayó el otro edificio. Es que eso no lo había visto yo. Se cayó. Se cayó todo el resto del edificio. Se cayó todo el resto del edificio. Mire. Impresionante. Mire, mire, mire. Ahí se va a caer el otro el resto del edificio. Prun. Algunas personas dijeron que podría haber sido un atentado. Pero otras personas dicen que no. En solo 55 unidades del edificio Champlain Torres, situada en la ciudad de Surface, con una población mayormente judía, se vinieron abajo como pancakes, en palabra de la alcaldesa de Surfside, Charles Brackett. 51 personas están desaparecidas después del derrumbe parcial del edificio de 12 pisos, según informó este jueves para la fuente del condado al canal local de cadena CBS. El canal indicó que, según la fuente, esas personas no han aparecido más de 10 horas después del derrumbe del edificio. Increíble. A esta hora, pues, están trabajando los estamentos de seguridad. Vamos a ver otra vez. Voy a continuar acá el colapso. Levantó muchísimo polvo, arena, escombros. Y, pues, me imagino que eso tuvo que haber sonado durísimo. Durísimo. Y, pues, siempre fue casi todo el edificio, miren. Ahí cayó una parte del edificio. Y luego se derrumba otra parte del mismo edificio. Miren, ahí, exactamente en ese punto, ahí. Increíble lo que está pasando en los Estados Unidos, en este caso en Miami. Lamentable por las familias que han perdido seres queridos, que han fallecido allí. Nos vemos en el próximo video. Déjame en los comentarios, ¿tú qué crees? ¿Qué fue lo que pasó en Miami? ¡Chau!